en el llenado de la acta de la Junta Receptora de Voto. Ese delegado está agotado. Después viene y eso se lleva en la maleta al CNE y allá hacen lo que le llaman ellos de estuce. Después lo escanean y lo mandan a los transcriptores. Allá se relaciona que el transcriptor no pone bien el número o que el escáner no pone bien el número y empiezan los problemas que ha señalado puntualmente Alan Macoto y otros candidatos de nuestro Partido Libre, el Partido de Salvador y de otros partidos. Esto, Silvia, se lo voy a decir, lo vamos a tener cada cuatro años mientras en Honduras no separemos la fecha de la elección de los diputados. Tengo cuatro periodos de venirlo diciendo. En El Salvador lo hacen. En El Salvador fueron elecciones y a las 10 de la noche Silvia aquí en este canal UNETV, en el último noticiero, está diciendo, así queda conformado el Congreso de El Salvador, ganó tal partido y hoy es 6 de diciembre y el pueblo no sabe quiénes van a ser sus diputados. O sea, aquí es una cosa terrible porque tienen amontonados los tres procesos. Doctor Ernesto Paz, esto, mientras no nos vayamos a buscar una solución final, vamos a seguir teniendo esto mismo y los que siempre sabemos que han manipulado, que están acostumbrados a hacer fraude, van a querer seguir haciendo lo mismo en la adulteración de actas en la manipulación de los transcriptores y en todo este proceso que después el grave daño que se tiene es que se vuelve cuestionado la institucionalidad, en este caso el Congreso que es uno de los más desprestigiados que hay en el país.